de la pandemia. Yo era muy joven, tenía 18 años y yo no me esperaba a ser mamá a los 18 años, o sea, fue algo totalmente inesperado. Cuando nació fue un embarazo prematuro, ese día, es difícil hablar de eso, porque ese día fue una situación complicada y eso hizo que adelantara el parto a las 25 semanas y habían dos posibilidades, digamos que era una situación muy complicada porque eran dos posibilidades, estaba riesgo mío por dejar que ella estuviera en el vientre, era un riesgo, digamos, Valeria estuvo expuesta a una hemorragia cerebral y en ese momento fue que se causó la lesión, que le causó parálisis cerebral. Valeria tuvo una hemorragia periventricular en el cerebro. Ser mamá de una niña como Valeria sí es un reto, pero yo creo que es como un aprendizaje mayor al que uno tendría bajo una situación sin tantas complicaciones. Y son aprendizajes, o sea, son aprendizajes dentro del sistema médico, dentro de todas las necesidades que ella tiene a nivel médico, pero también aprendizajes a nivel emocional. No es fácil que un hijo se enfrente a la vida, o sea, tú no te tienes que enfrentar como ella se enfrenta a la vida, bajo la mirada de muchos, bajo el rechazo de muchos, bajo la falta de posibilidades cuando tienes una discapacidad. Entonces, digamos que es una mezcla de emociones. Te abre una sensibilidad gigante porque necesitas ser más sensible para atender a alguien con una discapacidad. Necesitas abrir, digamos que abrirte a las posibilidades porque vas a necesitar mucha fuerza para poder mostrarle al mundo y mostrarle a tu hija que todo es posible. Y momentos tristes hay muchos, hay muchos. Ella ha pasado por cirugías, ha pasado por tratamientos médicos. Ver a un hijo en una situación de vulnerabilidad es bastante complicado. Pero frente a eso están todas las alegrías. No es lo mismo un logro de puedes ponerte los zapatos cuando vemos eso tan normal y para ella es un logro absolutamente maravilloso. Entonces, es un contraste de entre momentos tristes, entre cosas maravillosas porque los logros se celebran más. Bueno, Vale para mí es la mujer más fuerte que yo conozco en la vida. Es la más fuerte. Ella, y es fuerte no solo porque le decimos que sea fuerte, es fuerte porque por naturaleza ha sido fuerte. Ella es una mujer muy inteligente que frente a todo pronóstico ha hecho cosas que nadie se imaginó. Creo que es una mujer que va en contra de lo que estereotipos. Porque alguna vez recuerdo mucho un neurólogo que la vio como al año de nacida y nos dijo vaya a la casa y no hay mucho que hacer por ella. Eso se nos quedó muy guardado porque es que realmente nos dijo no hay nada que hacer. Ella es una niña con parálisis cerebral, ella es una niña que tal vez no va a tener movilidad, no va a tener un desarrollo cognitivo normal. Entonces, nada que hacer, ve y la cuidas. Pues mi mamá es alguien que tiene mucha dirección artística y que es en general muy creativa y que no le da miedo experimentar con cosas nuevas. Por ejemplo, ella hace retratos de mascotas pero también se ha animado a hacer estilo caricaturas porque una vez le presté uno de mis libros viejos de bosquejos y se puso a dibujar gatos. Yo creo que desde pequeña tenía esa curiosidad por lo artístico, solo que hasta hace año y medio, dos años más o menos, fue que pude venir a explorar más mis habilidades con el arte y hace un año comencé 100% con mi emprendimiento de arte. Por un lado, en lo más personal, el arte es como una terapia para mí, para las emociones. Entonces, lo que me gusta es, por ejemplo, cuando tengo emociones o de mucha alegría o de mucha tristeza, siempre pinto y siempre es como se nivelan ese tipo de emociones. Eso por un lado. Por otro lado, el conectar con las personas, porque cuando tú haces una pieza de arte para alguien, conectas con lo que es esa persona. Ella te cuenta su historia, por qué la quiere. Digamos que es una relación más íntima y eso me gusta mucho, el conectar, el escuchar de sus historias. Bueno, han sido varias experiencias. Cuando comencé, lo que hacía era talleres creativos con niños y jóvenes. Y eso ya trascendía, digamos que el tema de lo personal, de la conexión con el otro, de la conexión de esa persona con sus emociones y con sus ideas, a una conexión más con el entorno. Entonces, transformar un entorno. Entonces, el arte pasó de ser conexión, pasó de ser relación con el otro o relación contigo, a ser un objeto transformador de entornos. Entonces, las personas pasaban y, ay, ¿qué es esto tan bonito? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y con qué sentido lo hacen? Entonces, ya ahí pude conectar, claro, a nivel social, el impacto que podía tener una herramienta artística. Simplemente pintar en la calle o pintar en una hoja de papel en la calle, cómo podía impactar al resto de la gente. Yo fui la que lo hice primero, prácticamente. Yo me llevo haciendo libros de voz quejos desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora me lo estoy tomando más en serio, practicando dibujar de la vida real y de referencias. Pues, a mí personalmente lo que más me gusta es como, en general, distraerme por ahí rayando con el lápiz, dibujando cualquier cosa. Y algo también muy importante es que cuando yo trabajé en oficina, el tiempo que le podía dedicar a mi hija era, digamos que, más poco. Y esa siempre fue una dificultad. Tengo que ir a una cita médica con ella. Ay, pero tienes que estar acá en la oficina. Entonces, siempre trabajando bajo esa dinámica, hubo una dificultad de dedicarme tiempo para ella. Y para mí eso creaba como un remordimiento y un vacío. Fue un momento de diferentes cosas. Uno, estaba sin trabajo. Dos, no quería volver a trabajo de oficina. Y empecé a cuestionarme, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿A qué me dedico ahora? Tres, como el arte para mí era un medio terapéutico, hubo una ruptura amorosa y yo comencé a pintar. Comencé a pintar porque quería pintar. Pero me di cuenta que a las personas les gustaba y se conectaban con lo que hacían. Entonces, empecé a hacer retratos de mascotas. Entonces, al principio, hace año y medio, más o menos, comenzó así. Como exploración, vamos a pintar. No estaba en clases de pintura, pero pues estaba, digamos, en la técnica que había aprendido de pronto de pintar a ratos, de los talleres creativos, de bueno, de todo eso. Y sí se conjugaron como diferentes situaciones y la pandemia fue lo que ya vino como a dar el empujón final. Porque ya la pandemia en que me puse en una situación de estar en casa, de necesito generar ingresos, ¿qué hago? Entonces, vamos a formalizar esto. Definitivamente, Valeria desarrolló en mí una sensibilidad mayor. Yo creo que desde pequeña se había tenido como esa inclinación por lo social. Tengo una tía que tiene una fundación para niños con discapacidad, o tenía antes. Y siempre vi cómo era ayudar al otro, atender al otro. Ha sido como un camino que se ha dado desde la sensibilidad que me ha dado mi hija, desde lo profesional, viéndome en una oficina y diciéndome, no, es que yo no quiero estar aquí encerrada en una oficina, hasta ya empezar el contacto con el otro y darme cuenta que estar en la calle con las personas, que compartir la realidad de las personas, diferentes realidades, y no solo con personas, las de los animales también desde Fundaciones con Animales, todo eso es lo que verdaderamente me mueve y todo eso es lo que verdaderamente crea un impacto. Yo tuve la fortuna de tener una familia que me hizo ver que también era posible otras cosas. Aun cuando yo no me he quedado con nada, con algo que una persona me diga en la vida, o sea, siempre he tratado como de ver otras posibilidades, tuve una familia que estaba ahí. Yo estoy segura que mucha gente no la tiene, muchas mamás solteras o familias que no tienen un apoyo de otros familiares. Yo lo que creo es que el ser humano es lo que quiere llegar a ser, y que un niño al depender tanto de sus papás es lo que los papás quieran de ese niño hacer. La medicina puede decir mucho y es una herramienta que, claro, cura y transforma, pero no es una última palabra. Frente a un diagnóstico y sobre todo neurológico como el que tiene Vale, son muchas las cosas que pueden pasar. Nosotros no nos tenemos que adaptar a ustedes o tratar de ser normales, ustedes son los que se tienen que adaptar a nosotros, porque en general no es nuestra culpa que hayamos nacido sin alguna habilidad en específico.